Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida al Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en este Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Para este día, los diputados María José Lubertino y Rafael Gentili han organizado este encuentro Migrantes hacia la Ciudadanía Plena. Ellos dos hoy van a presentar los avances hacia esta ciudadanía plena de los migrantes que habitan nuestra ciudad de Buenos Aires. Van a analizar dos proyectos de ley de su autoría, cuyo objetivo es permitir que voten sin estar registrados en un padrón especial y puedan ser candidatos a comuneros. Están aquí en el frente de este salón entonces la diputada María José Lubertino, el diputado Rafael Gentili, los acompañan Antonio Avaloña, que es cónsul adjunto de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Argentina. Ana Paula, vamos a ver si nos sale el apellido. Ana Paula Penchazadeh, ¿está bien? Bueno, ella es investigadora del CONICET de la Universidad de Lanús. El profesor Luis Bolaños, secretario de la Asociación Civil de Profesionales Bolivianos Radicados en Buenos Aires. Orfa Pérez Chávez, secretaria de la Asociación Civil Mujeres Peruanas Unidas, migrantes y refugiadas. Eduardo Abeleira, de la Asociación Civil El Asentro. Muy brevemente, la idea era en este Día Mundial de la Diversidad Cultural estar nuevamente hablando de estos proyectos que ya tienen dos años, que se venció el trámite parlamentario y volvimos a insistir en ellos, porque creemos que son muy importantes para mejorar la calidad de nuestra democracia. En la ciudad de Buenos Aires, el 12% de los que vivimos en la ciudad vienen de algún otro país. Solamente un poco menos de la mitad de la población de los que vivimos en Buenos Aires somos nacidos en Buenos Aires. el resto se reparte entre los que vienen de otras provincias de la Argentina y el 12% que vienen de otros países, sobre todo de países limítrofes y Perú. La mayoría de esta población, del 12%, tiene más, la mayoría, más de la mayoría, el 79% de la población, tiene más de 10 años de residencia en la ciudad de Buenos Aires. Somos un país construido en base a la migración. Tenemos una ley nacional de migración y un programa que lo respaldó en su momento, conocido por todos nosotros como Patria Grande, que impulsó y fue una avanzada, incluso en América Latina, la erradicación y la legalización de todos aquellos migrantes que vivían en nuestro país. La constitución de la ciudad le reconoce a los migrantes el derecho a votar en igualdad de condiciones que los nacionales residentes en la ciudad de Buenos Aires. Ante eso, la legislatura en su momento dictó una ley de empadronamiento optativo y ahí se quedó una ley que requiere para su implementación algo que los nacionales no tenemos que hacer, que es expresar la voluntad, el migrante debe expresar la voluntad de querer votar para poder votar, lo cual en realidad ya ahí es una distorsión en cuanto a que no están en las mismas condiciones que el nacional. Eso es lo que uno de los proyectos trata de solucionar, de revertir. Estamos hablando del 11% de la población, de 300 y pico de personas que se privan del derecho a expresar a quienes los van a gobernar en la ciudad de Buenos Aires, quienes vamos a entrar en la legislatura y quienes después van a estar en el ejecutivo. Es un porcentaje muy importante del electorado que está fuera de la discusión. Entonces nosotros hemos presentado un proyecto que lo que hace es transformar la inscripción a partir de que uno le da en la residencia permanente, que es el requisito que está establecido, automáticamente se dé el alta en el padrón respectivo en la ciudad de Buenos Aires. Así de simple. Uno le dan la residencia permanente y automáticamente eso dispara la inscripción, si es por supuesto mayor de 18 años, la inscripción en un padrón llamado de extranjeros, que deberá estar dividido, como está dividido el padrón de los nacionales, por comunas para que puedan votar en las comunas donde están domiciliados. Esto cobra especial relevancia, aunque no excluyente, y esto es bueno aclararlo, no excluyente en los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires, dada la alta concentración de migrantes en los barrios, pero eso no es excluyente porque hay migrantes, y acá quisimos que hubiera una expresión también de un migrante del Uruguay, que contrastar también con una de las migraciones más aceptadas socialmente, si se quiere, como sufre los mismos problemas que todos los nacionales de otros países. como para dejar más en evidencia esta mentira de este discurso discriminador hacia nosotros, hacia las personas, por la condición de lugar de nacimiento, entre otras razones de discriminación, pero esa es la que estamos tocando hoy en día. Y el segundo proyecto, que quizá parece más ambicioso, pero a la vez tiene la otra pata que muestra algo bastante más, un contraste que lo hace muy irritativo al sistema actualmente vigente, que es la posibilidad de que los migrantes con residencia permanente sean electos miembros de las juntas o miembras de las juntas comunales. Esto bien, si bien sucedió el año pasado, la elección de las juntas comunales, y va a suceder dentro de cuatro años, nos parece una discusión muy interesante, porque nadie puede discutir, es discutible a esta altura, y acá seguramente varios lo van a plantear, es discutible a esta altura del avance de la democracia, y de los derechos, del concepto de ciudadanía, que a un migrante no se lo deje votar en los asuntos del país donde decidió afincarse, y no pueda votar diputados nacionales, e incluso ser electo sin necesidad de nacionalizarse. Uno no es mejor ciudadano, porque ni tiene mayor compromiso con el territorio, con el suelo, con la patria en la que decidió vivir, por nacionalizarse, por renunciar a su anterior, a su nacionalidad de origen, que por el simple hecho de adquirir la ciudadanía de ese país, en el sentido de erradicarse en forma permanente en ese país. Entonces, nosotros quisimos plantear esta discusión en algo que tenemos capacidad para hacerlo legislativamente, que es la posibilidad de ser electos comuneros. Porque en ese plano, cuando alguien vive en el territorio, y por mucho tiempo, y no se lo deja hoy, está proscripta su participación para representar a sus vecinos, a la gente con la cual se rodea todos los días. Donde se da la paradoja que hoy, una persona que viene de cualquier provincia argentina, tiene sus años de residencia, 2, 4, puede votar y puede ser electo. Y sabe menos de los problemas de su barrio que un migrante que está hace, como muchos de ustedes, como por ejemplo Diosnel, ¿cuántos años Diosnel estás vos acá? 30 años viviendo en Argentina, en Buenos Aires, algo menos en la Villa 20, ¿no? Y él que conoce y que tiene más, está en inferioridad de condiciones para poder representar a sus conciudadanos, a sus compañeros, a sus vecinos. Como se dice, una palabra que a mí no me gusta, pero no encontramos todavía una mejor, más fácil y entendible para todos. Entonces seguimos usando vecinos. Y si alguien que viene de cualquier provincia argentina, puede hacerlo con pocos años de residencia en la ciudad. Entonces esto es la otra parte, el otro proyecto que hemos presentado. Esperemos, hemos sumado acá el acompañamiento de María José, que es muy importante para nosotros, sobre todo por el empuje que le pone a todos los temas que milita. tenemos una mesa representativa acá de diferentes sectores de las comunidades migrantes, las más representativas también. Es un trabajo que en la academia tiene un activo sector que lo sigue, que acá tenemos también, vamos a tener acá también la palabra, para también avanzar, es desmitificar una cosa que está muy arraigada, que es que los derechos ciudadanos están asociados a la nacionalidad. cuando nosotros defendemos la idea que los derechos están asociados a las personas con independencia de su nacionalidad. El ejercicio de ciudadanía no puede estar condicionado ni por cuestiones de raza, ni por cuestiones de religión, y mucho menos por cuestiones de nacionalidad. Le damos la palabra a Eduardo Aveleira, un amigo, Hación Civil, el acento, que viene acá como migrante uruguayo. Bueno, gracias. Bueno, la particularidad de la migración uruguaya realmente se diferencia un poco de las demás migraciones. O sea, hay estudios que dicen que Argentina y Uruguay, la migración en Argentina y Uruguaya es muy particular, es única en el mundo, dicen algunos. O sea, realmente, digo, salgo con esto, primero, porque como no contamos los uruguayos en sí, no nos sentimos discriminados en la República Argentina, en ciertos factores, pero hay otros factores que seguimos siendo discriminados, en los mismos que siguen siendo discriminados todos los demás migrantes, que son los derechos políticos. Digo, yo vine en el año 74 de este país, yo tenía 19 años, la migración de esa época fue una migración esencialmente política, o sea, era época dictatorial, recordemos, ¿no? Venía, ya se venía a la noche en todos nuestros países, en el nuestro fue la primera vez, Uruguay, un país con una institucionalidad muy importante, digo, había habido un solo golpe de Estado en el año 33 dado por los bomberos, para que se hagan una idea, digo, era un país con unas instituciones bastante sólidas en el aspecto de la democracia formal burguesa, ¿no? y pasamos a sufrir una dictadura con todos, con todo el gorilaje junto. Y entonces, era una migración que venía con mucha militancia política, en realidad, la migración que vino en los 70 fue una migración que se había involucrado políticamente en su país, y se encontró con que llegó a un país donde realmente no era discriminado ni por el color de la piel, ni por el idioma, ni por la cultura, pero sí era discriminado por los derechos políticos. O sea, de alguna manera estuvimos ajenos al quehacer político, pese a que no lo estábamos, porque nosotros en todos lados molestábamos igual, ¿no? Benedetti nos enseñó que el enemigo era el mismo en todos los lados, y también los compañeros y los aliados. Entonces, digo, en lo institucional, no, teníamos el mismo déficit, las mismas limitaciones, las mismas prohibiciones que los peruanos, que los bolivianos, que los chilenos, que los paraguayos, ¿sí? Pese a esa comunión de intereses prácticamente que existía entre las dos márgenes del río de la Plata. Y la verdad es que si hay una cosa que no se utiliza es lo que no se conoce. Y cuando uno no conoce los derechos que tiene, no los utiliza, porque si no los conoces, ¿de qué manera los vas a utilizar? Es muy difícil. Entonces, yo vengo a esto de que no conocemos los derechos, porque no más con el empadronamiento que está vigente en la Ciudad de Buenos Aires, hay una noción clara de que no se conocen esos derechos, porque tenemos más allá, y quiero aclararlo porque también nos corresponde a nosotros, de la propia desidia de nosotros mismos, los emigrantes, de muchos de nosotros, de no influir en eso que tenemos. pero lo cierto es que solamente había empadronados hasta la última elección creo que 11.000 personas, ¿no? Ana Paula hablaba más o menos de cuántos migrantes, un 3%, 14.000, bueno, aumentó un poco más, bueno, bienvenido sea, pero cuando se votaba, votaba la tercera parte de esos que están empadronados en realidad, o sea que todavía eran muchos menos, votaron 5.000 en la última, en la anterior habían votado 3.300, que era una cosa así, ¿no? Entonces, digo, teniendo también un sistema para poder influir nada más ni nada menos que en la elección de los legisladores de la ciudad, de estos dos que están sentados acá con nosotros, ¿no? De los tres, perdón, Pablo, poder influir en la elección de los legisladores, de quienes hacen las leyes de nuestra ciudad y de quien gobierna en nuestra ciudad, teniendo hasta esa posibilidad hoy, hoy la tenemos de elegir al jefe de Estado, al jefe de la ciudad, que hoy está Mauricio Macri, que la verdad, yo influí todo lo posible para que no estuviera, pero bueno, yo voto desde siempre, digo, quiero aclarar que me empadroné desde siempre, entonces me parece bárbaro porque hoy lo hablaba también con Ana Paula, de que si las elecciones nacionales entre los nativos de las propias ciudades y capaz que no solo de Argentina, seguramente no solo de Argentina, no fueran obligatorias, también el peso de la votación sería mucho menor, pero no tengo ninguna duda que sería mucho menor, entonces la obligatoriedad del voto es muy importante y sería, pero muy bueno, muy bueno que podamos reglamentar, primero, poder sacar estas leyes, ¿no? Sin lugar a dudas, porque son dos fatores importantísimos, uno que vos vas a elegir a quien te va a representar, vas a tener el poder de decisión, a quien te va a representar y es verdad que en la medida que nosotros tenemos el poder del voto, ojo que también tenemos el poder del veto, digo, ojo con eso porque ahí se van a empezar a preocupar por las comunidades de migrantes, mientras nosotros no tengamos esa posibilidad, nosotros en la materia electoral somos descartables, no les importa, ¿sí? En cambio, al tener esa posibilidad institucional, sí les va a importar mucho y la otra posibilidad enorme, enorme, que la tenemos que pelear, pero duramente y que lo explicaba Lubertino con la cuestión de los italianos, ¿no? Digo, es que vamos a tener la posibilidad de ser electos, digo, que tenemos que tener la posibilidad de ser electos, digo, porque no cabe ninguna duda que hay comunidades que tienen que tener una representación institucional en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires porque tienen un peso específico muy importante en determinadas comunas de la Ciudad de Buenos Aires, entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer de aquí en más es salir a hacer docencia, a transmitir, ¿no? A divulgar esto que está pasando y que no quede encerrado nada más que en la legislatura porque como podemos ver no somos tantos. Digo, y no es porque el tema no vaya a interesar, evidentemente, ¿sí? Pero tampoco a todo el mundo le resulta fácil ni el día, ni la hora, ni el venir, ni no sé qué, ni la lluvia, pero es importantísimo que todo esto lo podamos llevar a cada comuna. Tenemos 15 comunas y en las comunas hay una presencia de los residentes no ilegales, porque es una palabra de mierda, ¿no? Por eso, no hay más. Irregulares, irregulares, ¿no? No, digo, porque esas palabras se utilizaban justamente hasta para la doctrina de seguridad nacional famosa, ¿no? Que bastante nos costó, digo, hemos pagado con sangre toda esa historia. Digo, si hay algo que tiene claro la derecha también con la cuestión migratoria es la capacidad que tiene la represión de unirse para castigarnos a los migrantes también, digo, la operación Cóndor que se estableció en Argentina, ¿no? En Automotores o Relati fundamentalmente es claro ejemplo de eso porque castigó a todos, digo, castigó a todos por igual. Entonces me parece que aprovechar esta situación, digo, que todos nosotros, digo, los que estamos acá sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, digo, sabemos lo importante que es participar, involucrarse, ¿sí? Para ser, ya no solo espectadores sino para ser actores de la cosa y nosotros siendo actores de la cosa es verdad que por el porcentaje que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires y por el porcentaje que tenemos en varias zonas de la Provincia de Buenos Aires también, sin lugar a duda nos van a mirar de otra manera todos esos sinvergüenzas a veces, muchos sinvergüenzas que están en el área política que solamente le podemos importar cuando los votamos y que si no somos material descartable. Es muy bueno que las comunidades en sí tomen peso, que se hagan sentir, que se hagan notar porque pese a que hasta ahora no tenemos institucionalidad legítima, legitimada, ¿no? Es verdad que las comunidades se han hecho sentir y se han hecho pesar. Digo, sin lugar a duda con movilizaciones, con organización, esas comunidades se hicieron sentir. Esto que está pasando ahora y esto que está planteando Lubertino y Gentili no es casualidad. No se plantea porque las comunidades no figuran en ningún lado. No, no. Se plantean porque hemos hecho escuchar nuestra voz, porque hemos roto el silencio y es buenísimo y es buenísimo que ese silencio se rompa cada vez más en cada una de las 15 comunas. Yo no quiero seguir. Digo, la comunidad uruguaya realmente está y creo que todos nosotros sumamente agradecidos al Patria Grande, al famoso Patria Grande, a la ley de migración y que yo no tengo duda no que la mejor de América. Creo que debe ser la mejor del mundo porque la verdad, pese a las limitaciones que planteaba, digo, uno ve las constituciones de nuestros respectivos países y uno ve la estupidez española cuando ahora con la cuestión de justamente España, ¿no? Digo, que realmente cuando ahora se había dado vuelta la tortilla e iban para allá y los sudacas eran destratados cuando realmente y cuando uno ve el muro entre Estados Unidos y México que ha cobrado más víctimas que el famoso muro de Berlín, 10 veces más víctimas, digo, pucha, si es problema la inmigración y vamos a tener que pelear contra todo eso y vamos a seguir peleando porque nosotros lo que peleamos no es solamente para que nosotros migrantes estemos mejor, peleamos para cambiar esta sociedad. Gracias, uruguayo. Gracias.